Bueno, que tal gente de Inventor House Aquí estamos presentando lo que es el video del tutorial que está en la página que es el uso del sensor PIR y el transceptor NRF24LS01 Aquí tenemos el dispositivo, el chip que es con su antena, igual lo tenemos, este sería al lado del emisor, que está contando con el sensor PIR también contamos con el capacitor, que viene siendo para eliminar problemas entre lo que es la radiofrecuencia Todo esto ya está conectado a nuestro Arduino Les comento, este es nuestro emisor, del otro lado vamos a encontrar lo que es el transmisor, de igual manera lo encontramos con lo que es su chip que es el NR24 también y de este lado tendremos conectado lo que es un DET, el cual estará prendiendo cada vez que nuestro sensor detecte movimiento Entonces en este momento nosotros hacemos cualquier movimiento y del otro lado estará prendiendo el LED ¿Cuál es uno de los beneficios de estar usando estos chips? Es que estamos haciendo estos proyectos de una manera inalámbrica ahorrando lo que es la comunicación de cables de un lado a otro Aquí nosotros los comunicamos a corta distancia podemos tener una comunicación de 100 hasta 200 metros con estos transactores Si ustedes gustan ver lo que es el tutorial completo pueden visitar lo que es la página de Inventor House Ahí está ya publicado lo que es nuestro tutorial cómo es armar, cómo se arma y todo lo que es la programación para diseñar este proyecto Mi nombre es Marcos Ulises y espero que les guste el video ¡Gracias! ¡Gracias!